¿Cómo se ha firmado el día viernes, próximo pasado, un nuevo acuerdo salarial en el marco del acuerdo salarial anual que habíamos firmado el 10 de abril del presente año, el cual marcaba que una vez terminado el mes de septiembre había una revisión salarial. Ese fruto de esa revisión salarial es que contra los precios del INDEC, contra el IPC, se ha logrado un 13% de aumento, el cual va a ser de un 10% al básico con el sueldo de octubre y un 3% con el mes de noviembre. Eso equipararía nuestro salario 2019 con la inflación 2019. Además, también vemos con muy buenos ojos lo que plasma el acta, que es el blanqueo de las sumas en negro que teníamos. Eso va a suceder en el mes de diciembre para el tramo inferior, para las categorías más bajas, y para el tramo superior a partir del sueldo de enero, con lo cual a partir del sueldo de enero todas las sumas de nuestro salario estarán en blanco. Eso es de vital importancia para nuestro sector, dado que los adicionales se calculan sobre el básico, lo que implica este blanqueo, lo que implica un nuevo aumento salarial, claramente. No es lo mismo una base de cálculo, por ejemplo, de 15.000 pesos, que una base de cálculo de 20.000 para los adicionales. Es decir que contentos no estamos, pero sí satisfechos en lo que se ha logrado. Claramente no podemos estar contentos, no por las negociaciones en sí, sino porque hay un contexto económico, social, de coyuntura, que hace que lo logrado se diluya y que lo que hemos logrado también se haya diluido y que poder recobrar el poder adquisitivo que teníamos previo al 2015 nos llevará a un buen tiempo de lucha. Gracias. 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 Gracias.